Asistir a Pazocanoa Sogolfito ha sido la tradición de muchos costarricenses a lo largo de los años. Sin embargo, esta costumbre parece haberse perdido en este año, pues las calles en la frontera con Panamá ya no lucen igual de llenas que años atrás. Incluso los mismos comerciantes afirman que en este 2015 hubo una disminución en la cantidad de clientes que visitaron la zona. Además, culpan al gobierno por sus restricciones. Pues en realidad sí, para nosotros durante todo el año ha estado muy bajo debido a que, bueno, el gobierno tanto de Costa Rica como de Panamá se han ceñido en, diría yo, casi como una persecución contra este comercio y contra el comercio en general, no solo nosotros. Para nadie es un secreto que en este puesto de 37 le han quitado cantidades de mercancía a la pobre gente que viene los fines de año. O sea, comprar sus cositas, que no es un gran contrabando, es una cuestión de comprar poquito para su familia. Y eso me parece a mí increíblemente injusto. Nunca me parece que este es uno de los años que más han reprimido. En esta frontera todo el tiempo ha habido un intercambio comercial. Aquí tanto las personas panameñas como ticos, hay parejas que están integradas por un panameño y un tico. Y entonces esta convivencia que hemos tenido nosotros la han querido alterar en este año y nosotros pues estamos completamente en contra de esto. Esto está malo, malo, malo. Porque el gobierno se ha, como se dice, se ha encargado de dañar las ventas porque la gente compra y el gobierno llega y le quita las cosas. Entonces la gente no va a invertir su plata para que el gobierno le quite las cosas. ¿Aquí comparado con otros años como en el movimiento de gente? Ah, es demasiado malo, malo, malo. Es demasiado malo, malísimo, 50%. La crisis también afecta, aunque en menor escala, a los panameños, pues ellos sí pueden tener mayores oportunidades para compensar la baja economía. Además afirman que la competencia ha incrementado en la zona, por lo que la gente no se centra tanto en una tienda, sino que circula por toda la zona fronteriza en búsqueda de precios bajos. Yo me imagino de la crisis migratoria, los cubanos, todo lo que está pasando en esta frontera, bueno, usted conoce los casos por mayoría, ¿no? Pues pienso yo que por medio de estas cosas han sucedido muchas cosas, también que quitan mucho las mercancías, no dejan trabajar a las personas. Hay muchas cosas que en realidad pues pienso que será el motivo de que las ventas estén un poco bajas. Y también que como hay más almacenes, hay almacenes más grandes ahora para arriba, pues todo eso ayuda a que la gente se riegue más y uno ve menos gente. Pero, bueno, gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en la noche. Bueno, para el costarricense sí es complicado aquí porque el costarricense solamente depende del área tica. O sea, nosotros los panameños dependemos de acá, ¿no? Pero es como le puedo decir, es un poco complicado porque el que es tico es tico y para allá. El que no piratea, taxea, trabaja en un almacén o lo que sea, pero al lado tico, al lado pana, casi no. Pues es diferente. En otros puntos dicen que las familias se han vuelto más calculadoras a la hora de gastar. Además afirman que el costarricense está con temor de comprar. Y la economía, la pobreza, sinceramente cada vez se va más mal y peor. Y la gente tiene menos dinero. Los controles en carretera dicen algunos que ya la misma gente por temor no viene a comprar. También, sinceramente, demasiado, del 80, del 85% de las personas decían que era temor a eso, a que se quitaran las cosas que vivían para San José o ciertos lugares. Sí, bro, la verdad que sí, que sí estuvieron bastante flojos. Pero gracias a Dios ahí hubo un poquillo de acá para comer, para beber, tranquilo. ¿Y ustedes como comerciantes qué han analizado? ¿A qué se deberá que esté tan flojo este año? Pienso que a muchos factores, broder. A muchos factores que he estado perjudicando. Igual las familias ya hacen más economía y de todo un poco, ¿entiendes? Los gobiernos también han interferido mucho en las compras y un montón de cosas. ¿A la gente le da miedo venir a comprar ya? ¿Pasó cómo más? Se puede decir que sí, sí, sí. Le han quitado mucho, ¿entiendes? Le han quitado mucho. Ya lo que es las compras ya han bajado totalmente por otro factor. Los controles en Huaycarada y Golfito son el principal temor de quienes visitan la zona sur para hacer compras de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!